No, nosotros no tuvimos reporte de que ningún albergue se ocupara. Gracias a Dios, ya tenemos nuestro clima, ya pasó esta depresión tropical y pues bueno, hasta ahorita, a pesar de los deslaves que hubo en algunas carreteras y que se arriesguieron oportunamente, no fue necesario ocupar ningún albergue. Por pronto, no fue necesario. Por parte del DIF, ¿cuántos podrían estar habilitados en gaso de gaso de gaso de gaso? En los próximos meses y años con estas condiciones de tiempo. Tenemos más de 900 albergues habilitados bajo el programa ACCEP, están certificados. Todos y cada uno de ellos están identificados con una placa que los certifica como albergues, digamos, acondicionados para poderse usar en gaso de emergencia. Son más de 900 en todo el estado los que tenemos listos.